¿Qué es el legado de Yanet Caguas? Yo creo que uno de los principales legados de Yanet Caguas fue poner sobre la mesa, sobre la agenda pública, la importancia de la defensa del medio ambiente, de nuestros bienes comunes, y sobre todo también otro legado importante ha sido el papel tan importante que juegan las personas defensoras de derechos humanos. Desafortunadamente con Yanet Caguas, con Carlos Escaleras, con Carlos Luna, con Carlos Flores, se inició una etapa de asesinatos y ataques contra personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, el legado de Yanet ha sido un legado de ejemplo que ahora muchas personas siguen su ejemplo con el objetivo de proteger esos bienes comunes que al final de cuentas nos pertenecen a todos y a todas. Y finalmente se le condenó al Estado a investigar y sancionar a quienes asesinaron a Yanet Caguas. El Estado no ha cumplido. Y esa es una cuestión que tenemos que seguir insistiendo porque, si bien es cierto, las otras medidas de reparación son importantes, hay que recordar que una de las medidas más importantes para evitar la repetición de los hechos es investigar y sancionar a quienes cometen este tipo de crímenes contra las personas que defienden los bienes comunes. El Estado de Honduras está en deuda con Yanet Caguas, con su familia, con la sociedad hondureña, porque no ha investigado a los asesinos y a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Yanet Caguas. Y en ese sentido, tanto la familia de Yanet como el Eric y Segil, que hemos sido los representantes de las víctimas en este caso, vamos a seguir insistiendo y exigiendo que el Estado cumpla con esa sentencia, que como dice el artículo 15 de la Constitución de la República, es obligatoria y por tanto no vamos a descansar hasta que los responsables materiales e intelectuales hayan sido sancionados y obviamente el Estado no habrá terminado de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana hasta que logre eso. Gracias por ver el video.